Ahora que Ariel López Padilla se ha reencontrado con su hija María, desea recuperar el tiempo perdido, por lo que busca estar más cerca de ella y apoyarla en la carrera de actuación y modelaje que la joven ha decidido emprender. María ahora empieza una carrera como modelo, quiere ser actriz también. Llevó mucho tiempo que ella descubriera que lo traía, como dicen, en la sangre, que lo quería expresar, pero yo creo que eso es lo importante, que sea una decisión de ella. Entonces cuando hace poco hice un comercial, me dice, papá no sé nada de actuación. Digo, ¿y qué te preocupa? Pues es que ayúdame. Y yo dije, claro que sí. Vino a verme, estuvimos trabajando un par de horas, le di las estructuras fundamentales de la técnica de actuación y dice, pero estoy muy nervioso, esto fue un lunes y el comercial es el miércoles. ¿Tú crees que me puedas acompañar? Le dije, pero por supuesto que sí, desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde. Entonces ahora mi María está viviendo ese proceso, está muy contenta, está trabajando para alguna marca de ropa también, como modelo, también algo para el cabello. Entonces empezó muy bien su proceso. Ariel reconoce que hoy por hoy ha recuperado la paz y con su hija junto a él ha iniciado la construcción de una relación basada en el amor. Siempre hay una gotita que cae todos los días esperando que haya una luz. Cuando María me busca, creo, y volvemos a reencontrarnos, pero en ese nivel en que ya no hay resistencias, ya no hay condiciones, sino ya estamos en otra etapa en la que nos vemos. Y ella me dijo, quiero saber quién soy yo a través de conocerte a ti, papá. Y el tiempo va como a poner todo en su lugar. No fue de mí, no fue algo que yo presionara, sino que llegó como esa fruta que cae madura y dice, papá, tú, pues eres mi papá. Dije, sí, siempre he sido tu papá y siempre he estado aquí. Y yo lo que hice fue hacer pie de casa, ¿no? Como los barcos, anclarme y decir, aquí estoy. Entonces ahora que ya tiene 22 años, que en sus momentos de crisis que dije, no estoy de acuerdo que te vas con el novio, que a ella no se le gustó, pero le dije, es mi opinión. Digo, yo puedo, es mi opinión, pero respeto tu decisión, vívelo. Y al final de la historia, ya después de vivir esa experiencia, ahora quiere estar sola. Dice, no, disfruto mucho. Digo, sí, mi amor, es que vas a aprender a lavar tu ropa, a cocinarte, a hacerte responsable de ti misma. María Levy no pudo hacer oídos sordos ante el llamado que el medio del espectáculo le hace desde hace años y hoy en día acepta que desea incursionar en el modelaje, la actuación y quizá el canto. Hace mucho tiempo luché como contra, no sé, como que tenía muy bloqueado el saber si quería estar involucrada, ay, perdón, ¿ves? O sea, hasta me pongo nerviosa. En los medios, la actuación y ser cantante, como que creo que no lo he explorado lo suficiente, me gusta mucho modelar. Me acabo de meter en una agencia, a Paragon, y está muy padre eso, estoy explorando por ahí, pero siendo que no estoy lo suficientemente preparada todavía como en cuanto a actuación o en cuanto a ser cantante como para ya involucrarme en ese medio. Entonces ahorita lo que estás buscando es ser modelo. Sí, estoy estudiando mercadotecnia y publicidad y soy fotógrafa y diseñadora y aparte me gusta modelar. ¿Todavía es muy temprano para hablar de eso, de verte ya en las pasarelas? Pues no lo sé, la vida te sorprende. Pues no sé, o sea, pronto. Obviamente me quiero preparar y me quiero profesionalizar en lo que sea que haga en la vida. Entonces, pues esperemos que sea pronto, pero que esté listo. Y reveló que hace años no aceptó las propuestas de varios productores para actuar, pues desea ganarse a pulso su lugar en el medio. Siento que, o sea, yo merezco las mismas oportunidades que todos los que están intentando entrar en el medio y en ese ámbito y no veo por qué. O sea, agradezco ese reconocimiento que me tienen por todo el trabajo y toda la trayectoria tanto de mis papás como de mi abuela. Sin embargo, no sé, siento que me tengo que preparar y profesionalizar para lo que sea que haga. No puedo tomar un trabajo increíble si no tengo la preparación de alguien que lleva muchísimo tiempo echándole ganas. O sea, como que no se me hace justo, ¿sabes? Como que siento que te lo tienes que ganar, no importa que seas hijo de quien sea. Gracias.